El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy con nosotros en el tema del día, Napoleón Campos, Napoleón es experto en temas internacionales, temas de integración regional, sobre todo, migraciones, y bueno, también analiza esto de la geopolítica, y siempre nosotros agradecidos porque Napoleón atiende nuestras invitaciones para que desde su perspectiva nos hable de estos temas. Hoy es un buen momento. El chino hasta tiene un fondo que dice Cumbre de las Américas. No, no puede ser. Claro. Hombre, es que ese creo que es el tema. Chino, me has convencido con ese back que tenés de la Cumbre de las Américas. Eso se lo había visto, ayer se lo vi en CNN a Fernando del Rincón, y ahora te lo veo a vos. Son un crack chino. Así que, bueno, yo también estuve ahí un rato ayer en la... Estuve un rato también. No, no me creen. Con mi esposa, mirá, lo voy a mostrar aquí en la cámara. Mostrán, mostrán. ¿Eh? ¿Quiénes son? Dilo, Napo, ¿quiénes son? Wow, este, el presidente Biden, la señora Biden. Ah, aquí está, ¿eh? Aquí está. Mi esposa, es mi esposa, por cierto, oh, ya la estoy ventaneando, pero bueno, estuvimos ayer en la cumbre un ratito, pensando que no iba a haber representación, dije, vamos nosotros. No, mentira. Es que la gente manda ahí algunas cosas. Ponga su foto aquí, está Biden y el esposa, te ponga su foto aquí, te ponga la puerta. No, pero eso de la representación, ya vamos a llegar en algún momentito a tocar ese punto, porque es importante. Ok, no, gracias por estar aquí, Napo, no, bienvenido. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo estás? Bueno, pues, bueno, primero lo formal, ¿verdad? Buenos días, Camila, Chomito, Chino, y al gran Pencho, y a todas las amigas y amigos, por todas las plataformas de ustedes, lo lo dices bien, Pecho, pasamos juntos siempre momentos divertidos, pero a la vez serio, para analizar estos temas pulsantes de la realidad de nuestro país, de Centroamérica, ahora del hemisferio americano. Como luego vamos a hablar de deporte, lo único que tengo que celebrar, lo adelanto, Chino, es que quedó campeón de Milán en Italia, que tenemos el escudeto de ahí, y el regreso a la Bundesliga de mi Chalke 0-4. ¡Hombre! Con lo demás estoy frito, así que... Bueno, no está mal, el Milán hacía mucho que no salía campeón y que el Chalke haya regresado. El Chalke es como nostalgia para mí, porque cuando aquí en Canal 4 pasaban la liga alemana, en los años quizás a finales de los setentas y en los ochentas, sobre todo, el Chalke 0-4 era protagonista. Es una especie de Atlético Marte del fútbol alemán. Bueno, bueno, gracias. Está muy bien, está muy bien. Pero en cuanto a que hace mucho que no gana títulos, en cuanto a a afición, sí tiene muchísima y tiene un estadio espectacular. Así es, así es. Mira, entramos en materia y es que, bueno, ya lo decimos, esto de la Cumbre de las Américas están en el ambiente por muchas razones. Yo quisiera comenzar esta plática rapidito, Napo, para que nos pongas la dimensión que tiene esto. Esta es la novena cumbre de las Américas. Esto lo propone el gobierno de los Estados Unidos, invita, bueno, es lo que hemos sabido, pero es la novena. Eso, la primera creo que fue en los noventa. Entonces, bueno, hablamos un poquito de las generalidades, de qué significa esta cumbre, por favor, Napo. Claro que sí, entrando en materia, y es importante recuperar, aunque sean un par de minutitos, la profunda historia de este proceso llamado Cumbre de las Américas, que nace gracias al histórico recordado y aún vivo, presidente Bill Clinton, el año noventa y cuatro, y no olvidemos que era una época de esperanza, recién había concluido la guerra fría, en Centroamérica habíamos concluido con los acuerdos de paz, los conflictos armados, habían llegado a buen término todos los procesos de restauración democrática, de retorno a la democracia en Suramérica, ya se había disuelto la Unión Soviética, ya sólo quedaba la Rusia con la que hoy estamos tratando, pero era una Rusia democrática, son además esos años de Perestroika, de Glasno, de Gorbachev, de Boris Yeltsin, entonces había un clima, bueno, tan así, verdad, era ese clima, que el presidente Clinton no dudó en conformar en el plan de acción que quedó de la primera cumbre, se conformó una mesa, imagínate, de un acuerdo de libre comercio para las Américas, es decir, hubo una expectativa de integración, ya no regional, sino de integración hemisférica, de integración continental, y curiosamente, años después, quien va a sabotear ese proyecto, porque caminó, hubo muchas mesas de trabajo, en torno a la posibilidad de un proyecto de libre comercio de las Américas, quien lo taladró fue Hugo Chávez, él dijo esas son tonterías, yo tengo mi propio proyecto, los cubanos tenían la idea, Hugo Chávez, la plata, el petróleo, y como taladran, la cumbre de las Américas, la lingunearon, la lingunearon en buen salvadoreño, no, es que es que la quebraron, la taladraron, ah, o sea, lo lograron, lo lograron entonces desde tu proyecto. Y ellos, ellos no solamente hicieron abortar el acuerdo de libre comercio, ese proyecto, sino que pusieron, como ya todos lo sabemos, ya sabemos el epílogo que ha tenido, la famosa ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas. Y entonces, con el petróleo, con eso, aunque fue solo en un principio, ese petróleo a precios más baratos, etc., él arma su propio bloque, ¿verdad?, en oposición al imperialismo yanqui, y a toda esa retórica que ya conocemos. Entonces, la cumbre cayó, se venía convocando, cayó tan de bajo perfil, que para la penúltima edición, que fue hace cuatro años en Lima, Perú, y que obviamente, tú lo has dicho muy bien, Pencho, y hay que ratificarlo, esto no es la OEA, esto es una invitación del presidente de turno en la Casa Blanca, que decide invitar de manera personal, yo creo que eso hay que insistirlo, invita de manera personal a los gobernantes de turno, en los otros 33 países del hemisferio americano, sin Cuba, ¿verdad?, porque Cuba, pues, ha estado por décadas, Hugo Chávez estuvo en un par de ediciones, y de allí saca su idea del alma, y taladra, como ya dije, el proceso. Entonces, hace cuatro años, imagínate, tan bajo llegó, casi por inercia, se convoca la octava edición de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, y el presidente Donald Trump no llega, no asiste, ¿verdad?, manda a Mike Pence, eso ya nos decía mucho, de que al fin, en realidad, Trump, lo que le interesaba en ese momento eran sus aquellos famosos acuerdos de tercer país seguro, y que el continente, el resto del continente, no era importante para él. O sea, que el mismo Trump la taladro también, de alguna manera, ¿o no? Así es, no creía, ¿verdad? Fueron estos años de que, y creo que todo esto viene a abonar para lo que ha comenzado en Los Ángeles. Yo creo que ahora podemos hablar, y con el discurso ya en mano del presidente Biden de anoche, y con todo lo que ha producido ya esa cumbre de este lunes, mira, no había habido un foro interparlamentario de las Américas en el marco de este proceso de la cumbre de las Américas. Allí hemos visto, me parece, además, con un buen performance a nuestra legisladora salvadoreña, Claudia Ortiz, codiándose de tú a tú, haciendo un excelente papel. Por primera vez se pone de veras, en primer plano, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ya venía funcionando, creo que desde la tercera o cuarta edición ya hubo un foro de la sociedad civil en la cumbre de las Américas, pero hoy se destaca, hay declaraciones de la Casa Blanca, del secretario de Estado, afirmando que el rol de la sociedad civil es clave en la defensa y el fortalecimiento democrático, y en el combate y la prevención de la corrupción. Entonces, yo creo que vemos en este momento, y más lo que viene de aquí a mañana, ¿verdad?, porque ya vamos a tocar algunos temas claves, como el tema de la migración. Si el presidente Biden, ya puedo adelantar este punto, porque nos toca en carne propia a nosotros. Si el presidente Biden realmente no lleva un as bajo la manga, esta cumbre desde ese ángulo, desde ese renglón, va a ser una decepción. Bueno, porque así lo anticipan varios también, bueno, el hecho de que no hayan algunos mandatarios, eso, bueno, también lo vamos a tener. Si no lo es, ya, claro, exacto. El fracaso, el fracaso, pues. Bueno, pero yo creo que, fíjate que al contrario, yo creo que en realidad quienes plantean, aquí hay que decir algo, y creo que fue importante lo que dije, que esta es una invitación personal, ¿verdad? Entonces, el presidente Biden, yo creo que al final se ha salido con la suya, o así decirlo. Al no invitar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, y a no hacerle caso a AMLO, a López Obrador, ni a la señora de Honduras. Bueno, pero fíjate qué curioso, porque AMLO dice, no voy porque no invitan a los países. No, los países sí están invitados. Allí hay una comida, de hecho, no dejó, el gobierno de Cuba, no dejó salir de la isla a varios invitados que iban a la cumbre de Los Ángeles. Los países sí están invitados, los gobernantes tiránicos y dictatoriales no fueron invitados de manera personal por la Casa Blanca a esta cita. Pero esos son, esos son, esos son Nicaragua, Venezuela, y Cuba, ¿verdad? Y Cuba. Sí, exactamente, para comenzar. Ahora, fíjate que aquí ha pasado algo curioso. Y pongamos el caso de nuestra vecina, la presidenta hondureja. Ella dice que no van escrimiendo el mismo argumento de AMLO, de López Obrador. Y se le ha venido una tormenta terrible encima a un de sus aliados no ideológicos en la coalición de gobierno, donde le dicen, mire, niña Xiomara, usted tenía que haber ido a Los Ángeles. Y las organizaciones de la viáspora hondureña en Estados Unidos le dice, señora, deje a un lado los aspectos ideológicos de la cumbre, venga por nosotros, venga a abogar por el TPS para hondureños, venga a abogar por nuestra regularización. Entonces, allí comenzas tú a medir que sí es importante estar en la cumbre. Y mira, hay nuevos actores que se están ganando los reflectores ahí. El presidente de Chile, no sé si ustedes han reparado, pero es una de las estrellas de la cumbre. Y un presidente que tiene en su fila de gobierno, en su coalición de gobierno, al Partido Comunista de Chile. Y ahí está. Y ahí está. Y ya no solo eso, sino que antes de llegar a Los Ángeles, hizo visita oficial a Canadá. Porque hay una cantidad importante de inversiones canadienses en Chile. Entonces, el otro que se ha comenzado a robar el show por Centroamérica, es el recién electo presidente de Costa Rica, ¿verdad? Porque no están ni los tres del Triángulo Norte, Daniel Ortega, que definitivamente no fue invitado, y los únicos dos de la región están, el presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá. Entonces, teniendo tantos intereses de por medio, y AMLO le está yendo también muy mal. Si han visto ustedes, han tenido reproches de congresistas demócratas, de congresistas republicanos, el asesinato de los periodistas. Y bueno, aquí quiero resaltar un punto, ya que hablamos de los periodistas mexicanos asesinados. Esto es otro aspecto nuevo que aporta a esta cumbre, y que lo deja ya como un legado, como un acervo para las próximas cumbres, y yo creo que más que para las próximas cumbres, nos ayuda a entender lo que pueda venir para los dos, lo que falta de la administración Biden y Centroamérica y El Salvador más adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque también ha sido puesto de relieve el rol de la prensa, como nunca antes en esta cumbre. Hoy lo decíamos, de hecho, el secretario de Estado, hoy lo pusimos en las noticias, vea, Chino. En las noticias, sí, sí, la pusimos el audio de Antony Blinken, hablando justamente de El Salvador y lo que decía. Y fue esto justamente en un foro donde se reunió con periodistas. Mira, puedes ponerlo, tenés a Blinken ahí todavía, porque quiero, bueno, ya que te metiste en ese tema, porque me han quedado algunas repreguntas de lo que, de otras cosas que he dicho ahorita, pero esto es lo que dijo Blinken, te quiero saber la relevancia, que tú le ves a esa declaración, Chomito, ¿lo tenés ahí? Ahí está Blinken, el secretario de Estado, ayer. Bueno, ahí está que el simple hecho de ser periodista investigativo es un crimen, bueno, y ahí cita también a El Salvador y habla de lo que ha pasado en los últimos dos meses. ¿Qué relevancia tiene una declaración del secretario de Estado de esa forma, para ti, Napo? Justo, lo que acabo de mencionar hace un minuto, marca un antes y un después. Hay un reconocimiento que no hay democracia plena sin una prensa libre e independiente. Que la prensa es fundamental para que los funcionarios públicos rindan cuentas. Es decir, esto yo nunca lo había escuchado con este nivel de desarrollo y a mí me alegra. ¿Y quién vino a rematar este pensamiento? El ayer en la noche, el principal protagonista de esto, el presidente Biden, cuando dice que el ingrediente esencial de las Américas es la democracia. Sí, bueno, eso en su discurso creo que el llamado que hace de unidad, democracia y apoyo a Latinoamérica. Eso es el centro de lo que dijo Biden ayer. Exactamente, y mira, aparte, porque yo creo que por nuestros intereses migratorios como salvadoreños y como centroamericanos, como mexicanos, tenemos que tratarlo. Yo les pido un poquito después para poder ver estos otros temas que son igual. Lo de migración decís. Sí, por eso, es que eso sí merece un momentito, unos minutitos y se los quiero pedir para ver aún. Sí creo que es importante el discurso rescatar varias cosas. Lo primero es, sin democracia no hay integración hemisferia, sin democracia las Américas no tienen viabilidad. Punto número uno. Punto número dos, sobre el COVID, ya ven que el COVID como que se nos fue de vacaciones un ratito a dar una vueltecita y hoy está rebrotando, en fin. Ya viste, el chino está en San Isidro ahorita, no crees que nos cumbre las Américas. Lo tenemos aislado al chino, vaya, pero vaya, pero decía. Bueno, pues sí, pero dijo algo importante, que iba a haber una emisión de recursos de Estados Unidos para formar 500 mil trabajadores sanitarios especializados en temas de pandemia. Y esto creo que es un aspecto de cooperación sanitaria importante. El segundo es que habló de esta alianza económica, ¿verdad? No es un tratado de libre comercio, pero esto tiene tanta importancia porque empata con el anuncio que hizo la vicepresidenta. cientos millones de dólares que serían canalizados entre los recursos públicos de Estados Unidos y las inversiones particulares para generar empleos sostenibles, amigables con el medio ambiente en Centroamérica y particular en el Triángulo Norte. Y esto es lo que contrasta que ninguno de los tres presidentes del Triángulo Norte estaban allí. Pero, en fin, el cuarto punto, que creo yo que es importante, porque esto ya lo conversé ayer con varias, con varios medios internacionales que preocupados también sobre El Salvador y su participación en la cumbre, y es el tema de la seguridad. El tema de la violencia delincuencial, el tema de el desplazamiento forzoso local e internacional. nacional, porque estamos frente a otro disparo terrible, frente a otro éxodo terrible, desde Centroamérica, al cual se han vuelto a sumar, fíjense qué triste esto, un nuevo contingente de nicaragüenses que salen de ese infierno en el que se ha convertido política y económicamente y socialmente Nicaragua. Hasta yo diría culturalmente, no sé si ya vieron que la Asamblea Legislativa de Nicaragua disolvió la personería jurídica de la academia nicaragüense de la lengua española. O sea, estamos viendo una demencia impresionante, de tal manera que yo me quedaría con esos elementos para que después veamos en específico el impacto sobre nosotros, como región y como país. Pero mira, solo lo que me quedaba, cuando dijiste, Napoleón, que se salió con la suya, Joe Biden, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué es que se salió con la suya? Se salió con la suya, porque cuántos no amagaron con no ir. Bolsonaro dijo que no iba a ir. Y fue Fernández de Argentina, que hasta antes de la invasión a Ucrania le llegó a decir a Putin que Argentina se ofrecía como, como punta, como puerto de entrada de Rusia a América Latina. Allí está Boris de Chile, que se ha convertido en la estrella emergente, en la diplomacia regional en estos momentos, que dijo, no, en un principio, hace un mes, a mí me parece que deben invitar a todos, está ahí. Es decir. Bueno, el de Ecuador, el de Ecuador, que incidencia tiene, ayer lo estaba viendo en la televisión, y dijo, aquí estoy, dijo, y el presidente Biden tiene derecho, si es su fiesta, o sea, o es su evento, tiene derecho a invitar a quien quiera, pero ahí estaba, y tiene incidencia, Lazo, creo que es el de Ecuador. Lazo, sí, Guillermo Lazo. Exactamente. Y él, 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 es que, por primera vez, fíjate que, recordemos esto, ¿verdad? Que América Latina se mueve subregionalmente. Nosotros, como centroamericanos, estamos bastante aislados de la región andina, del cono sur, y viceversa, ¿verdad? Por más que queramos, y solo vemos a esas islitas cuando son las eliminatorias de la FIFA, ¿verdad?, para el mundial. Y allí no nos enteramos qué pasa en el Caribe, cuando en el Caribe hay muchos mecanismos de integración regional, tanto en las antías mayores, como en las antías menores. Entonces, estas cumbres, ¿verdad?, y eso me parece importante. Yo creo que llegaron los que fueron invitados, y los que querían, además, estar, y que están dispuestos a colaborar con Estados Unidos, porque tienen intereses migratorios, intereses comerciales, intereses estratégicos, intereses de inversiones, y más aún, hay que decir, yo creo que había que estar allí en Los Ángeles por otra razón en proceso, que es la relocalización de inversiones. Miren, hay relocalización de inversiones desde China y Asia por la pandemia, por el COVID. hay un consenso generalizado entre los inversionistas norteamericanos, que al final sale mucho mejor pagar salarios altos aquí, en el hemisferio americano, que seguir exponiéndose a otro corte de cadena de suministros con Asia. Mira. Hay relocalización por el conflicto de Rusia-Ucrania. Varios de los presidentes que llegaron ahí, y de los líderes empresariales que están en el foro empresarial, es porque quieren asegurarse vender lo que producen por el conflicto en Ucrania. Es decir, hay muchísimas razones, además de las nuestras, que fundamentalmente son migración y comercio, en un momento crítico, como para estar realmente ahí. Hacernos tu interpretación del mensaje que manda el presidente Nayib Bukele al no asistir. Bueno, sí ha enviado la canciller Alexandra Gil, que está ahí. Algunos creen que, bueno, que se puso, digamos, como en la posición de México y Honduras, que declinaron asistir, por lo que hablábamos hace un rato, pero entonces, ¿qué mensaje da el presidente al no asistir? Ahora, es más, hemos visto... ¿Cómo se interpreta? Exacto. Hemos visto funcionarios, incluso, un funcionario dijo que era una payasada, que mejor sigan el ejemplo. O sea, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Ahora, el presidente no creo que lo haya dicho directamente. Simplemente no asistió, ¿verdad? Pero no, 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 no. Yo no he visto algún tuit o algo, por ejemplo. Y yo quiero decir algo que, más que polémico, puede responder a la lógica. Yo no sé si el presidente Bukele fue invitado de manera personal a la cumple. Pero, pero eso es decir... No lo sabemos porque no, nunca, nunca lo ha dicho él. Exacto. Entonces, no sabemos si no fue invitado, pero claro, fue invitado el gobierno a enviar un representante. Así que, les digo, yo no quiero abrir aquí polémica, ¿verdad? Es decir, creo que es un momento de referirse a los hechos y de pensar como país, como nación, por nuestros intereses estratégicos. Pero yo tengo mis serias dudas si realmente a título personal, con todo lo que ha venido pasando de manera personal, entre el presidente Bukele y congresistas, entre el presidente Bukele y altos funcionarios del Departamento de Estado, cosas que de manera unilateral ha escrito o dicho el presidente Bukele sobre el propio presidente Biden. Yo les soy honesto. Yo con experiencia de tres décadas en estas líderes, yo tengo mis dudas si realmente fue invitado de manera personal. Porque no aparece los que, en teoría, oficialmente no fueron invitados, fueron los tres que mencionaba, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Doña Xiomara fue invitada personalmente. Claro, por eso ahí no fue. El presidente Yamatey, ya ves que dijo, a mí no me van a invitar, dijo, así que, ¿qué manda? Y al final lo terminaron invitando. Voy a explicar luego por qué invitaron al presidente Yamatey. Este, pero, pero, pero no sabemos. En realidad, hasta este momento, si hubo una invitación, una carta firmada por el presidente Biden, donde invitaba de manera personal al presidente Bukele a asistir. No lo sabemos. Pero lo más lógico debería ser que sí, Dios, invitaron a el de Guatemala, invitaron a la de Honduras, y a los que no invitaron, lo lo dejaron claramente. Pero mira. O seguís pensando que no. Pues está, está, como no tenés información, está, estás, bueno, pero, pero Napoleón tiene, como decía, treinta años de estar viendo estos temas de diplomacia, pero bueno, todo cambia, Napoleón. Pero mejor que lo digan ellos, me invitaron o no, 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 no lo diría. Diplomáticamente no conviene decir esas cosas. Ya comenzó la cumbre. Ya. Y hay que ver hacia adelante, ¿verdad? Pero. Ojalá que la señora Gil Tinoco pueda hacer algo, ¿verdad? Este, eso se le dijo en Honduras a la presidenta Xiomara, que era ella la que tenía que asistir y no el canciller reina. Y eso se ha dicho en Guatemala también, después que se confirmó que Viamatey recibió invitación, que él tenía que ir. Pero él, bastante molesto por todo este cuestionamiento, que es muy parecido al que hay hacia el salvador, sobre fiscalías, jueces, cortes supremas, respecto a los derechos humanos, etcétera. Pero mira. Entonces, pero mira, pero haciendo combinación de lo nacional con lo regional, es decir, se le está diciendo al Triángulo Norte, ahí le van 1.900 millones de inversión en el, al sector privado, para que las grandes multinacionales de Estados Unidos, con presencia en Centroamérica, eh, coinviertan junto con Estados Unidos para generar empleos, y no había un solo presidente de los tres nacionales. Eso, eso, eso era una de las cosas que te decía, ayer, ayer veía, de hecho, lo ponía Gabriel La Fría, en un tuit, decía, ayer la vicepresidenta estadounidense, eh, Kamala Harris, anunció inversiones, por más, tú dijiste, mira, yo, según el dato de Gabriel, bueno, un tuit que puso hoy, ayer, dice, eh, 3.200 millones de dólares de inversión para Honduras, Guatemala y El Salvador. Ninguno de los, de los tres está ahí, y aún así le están, le están dando, o sea, ninguno de los tres presidentes está ahí. Entonces, ¿qué señal es esa? Bueno, la señal es que, eh, sí están las organizaciones de la sociedad civil, sí están periodistas destacados de los países mencionados, sí están líderes empresariales, y está claro que la relación que Estados Unidos va a buscar y a la que le apuesta es de pueblo a pueblo, ¿verdad? Entonces, estamos marcando también un hito, un antes y un después. Esto no lo habíamos atestiguado antes en la relación bilateral entre Estados Unidos y Centroamérica. Y hay otro dato que yo quiero poner antes de irnos a la pausa para hablar del tema de migración y las implicaciones es que, que aún así, eh, el, al presidente, bueno, por lo menos vemos ahí a varios sectores, los funcionarios, subfuncionarios y otros sectores, y en, y en el Twitter, en las redes sociales, que la gente aplaude, dice, está bueno, presidente, no vaya, ¿qué, qué va a ir a hacer ahí? Que la gente dice, está bien, presidente, sí, sigamos trabajando nosotros aquí. O sea que también la, la gente, bueno, tú sabes, eh, el apoyo que tiene el presidente, pues eso es evidente de, de, de apoyo, de popularidad, esto, entonces la gente también dice, presidente, ¿qué va a ir a hacer ahí? Entonces, eh, eso matiza también, hace que, 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 que las cosas se vean de otra manera. Eso tiene. Bueno, desde la aldea, sí, pero desde la realidad internacional es muy distinto. Y hay que saber jugar en la aldea y también en las grandes ligas internacionales. Mira, el funcionario, el funcionario que, 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 que dijo, porque lo voy a leer, es que, es que es el presidente de CEPA, que tiene relación con las aerolíneas, y con él, él escribió, es, 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 esa payasada de la cumbre de las Américas, ha sido un fiasco total, puro circo, discurso vacío, nada de acciones. Si quieren cátedra, aprendan del presidente Bukele, a eso me refiero, hay un, pero, pero. Es la, es, es, es la aldea ideológicamente fanatizada que hay en todas partes, ¿verdad? Eh, créanme lo que también en otras partes, se, se escuchan este tipo de, de disparates, ¿verdad? Eh, eh, también hay sectores que han apoyado a doña Xiomara para que no vaya, y también hay sectores que le han endulzado el hoyido a Yamatei diciéndole, hizo lo correcto, hombre, eh, lo han estado ninguneando a ustedes, y la verdad que Estados Unidos no ha ninguneado a nadie, ¿verdad? Estados Unidos, y por eso insisto, el presidente Biden se salió con las cosas, organizó una cumbre de la, recupera en este, en territorio de los Estados Unidos, primero, la cumbre, segundo, recupera los temas de este momento, y si se dan cuenta, el tema Ucrania ha quedado para hoy, para mañana, ¿verdad? Es decir, eh, el presidente Biden hasta tuvo mucho cuidado, porque igual ayer, él podría haber sido mal asesorado, y habersele disparado toda la artillería contra, contra Putin, contra, contra todo este descalabro que ha generado Putin con su cobarde agresión, eh, contra Ucrania, eh, eh, pero no lo hizo, ¿verdad? Eh, se fue por los grandes temas que nos deben unir, por los temas que nos van a sacar adelante a la región, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí se salió con la suya el presidente Biden. Ok, es Napoleón Campos, la voz que escuchan, él es experto en temas regionales, en geopolítica, eh, y siempre, pues, conversa con nosotros, si hay, bueno, alguna, alguna gente puede no estar de acuerdo con sus opiniones o sus visiones, pero creo que vale la pena escuchar, aunque no estén de acuerdo, o si están de acuerdo también, pues, eh, también, eh, es experto en temas de migraciones, por eso que vamos a hablar también de esa implicación, pero tenemos que hacer un breve paréntesis, eh, para la técnica, para el medicino, para que se vea, para que se vea, para que se vea, para que se vea tomar sus medicinas. El tratamiento. No, pues ya. Ah, no, es cierto, entonces chido. Sí, ya, ya estoy negativo, ya di negativo, pero. No, 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 quien dice que, o sea, te hiciste una prueba, ya. Claro, por supuesto, eh, pero el, el, el doctor Solano, que es mi médico de cabecera en este caso. Hombre, qué lujo. Bueno, cualquiera, eh, no, me pidió tres días más que siga aislado, just in case. Just in case. Ahí está. Ahí está. Y estás tomando algún, algún tecito, mira, dicen que, un tecito o algo, ¿no? Eh, estoy con café y con los medicamentos. Tecito de jengibre. De vez en cuando un te, sí, es cierto. Tecito de jengibre, de yermabuena. Napoleón, pero bueno, Napoleón no está aquí porque está, bueno, está en Los Ángeles, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? ¿Se puede decir o no? Pero no se puede decir, pero, pero estoy en un excelente lugar y si ven la foto que me ha obsequiado un amigo para, para estar con ustedes, una foto estupenda. Es una panamericana o centroamericana, regional, ¿de dónde? O panamericana, panamericana. Ah, es que lo pueden ver porque esta transmisión está en vivo en, en Facebook. El chino tiene una pantalla que dice cumbre de las Américas. Eh, Napoleón tiene un backing de, de, de esas banderas panamericanas y, y nosotros aquí, pues no, nosotros no tenemos, no tenemos el backing del estudio de la Torre Futura. Napo, tenemos que hacer una pausa, migración y otro, y otro par de temas. Eh, vamos a desayunar nosotros sobre el chomito, Camilo y yo. Todos, todos los desayunos, el del chino, el de Napo, son para nosotros también. De la Pampa, sí, pero bueno, de la Pampa, desayunamos aquí en la tribu todas las mañanas y así que hoy voy a agarrar el típico que iba a agarrar, el que, el que iba a elegir Napo, León Campos, eh, lo elijo yo hoy. Muy bien, también aparte hay fruta, están las canastas típicas, sus canastas de plátano rellenas de huevo, hay tostadas francesas y está el desayuno del omelete. Chonga el omelete. Vegetales eso, chomito. Ya le cayó el chomito. Vegetales que se le repito y jamón. Ya saben que si ustedes quieren disfrutar de estos deliciosos desayunos, les recuerdo los horarios ante Elena todos los días y de viernes a domingo en planes de renderos en Bellavista. Los fines de semana, bambú y final paseo escalón de siete de la mañana a once. Mira, veo comentar, dice, por más invitados como el de hoy a la tribu, te rogamos señor, por más invitados como Napoleón, vaya, gente, gente profesional, ética, honesta, pero espérate, esos son los buenos, déjame ir a ver los malos, los buenos, los malos, de todo un poco, aquí observamos, observamos. No está el porcentaje. No sé, aquí dice Guillermo, vaya, voy a leer, así estoy leyendo, dice, qué excelente entrevista, y hace una pregunta, esa la voy a hacer cuando regresemos porque, eh, plagada de lugares comunes, el discurso de Napoleón Campos, dice, plagada de lugares comunes. Dos a uno. Pero, bueno, y quiero ver qué más. Aquí dice, él cree que sabe, este no, vean, este no. Dos, dos. Dos, dos. El triángulo norte está perdiendo gran oportunidad de mejorar relaciones con Estados Unidos. ¿Creen que Trump los hubiese ninguneado? Pregunta ahí a alguien. Ese fue el comentario. Bueno, pero vámonos a la pausa. Aquí, observamos. ¿Qué pasó? Pencho, una duda. ¿En qué momento iban a ir los deportes? Ahorita. ¿Ahora? Sí, sí, ahorita van los deportes. No, pues sí, sí, aquí lo, es más, van los deportes y van a salir y se quedan en cámara y luego en eso nos servimos el desayuno y terminamos la plática con Napoleón Campos. Así que, sí, iban los deportes. Chino, adelante, entonces, deportes, Napoleón Campos invitado a los deportes. Bueno, ya hemos dicho, pero él se tira. Vamos, vamos, chumito. Se tira. Sí. A continuación, Chino Deportes. Todo lo que hay que saber de la actualidad deportiva con Claudio, el chino Martínez. Papeles, papeles, señores, papeles. Datos, nombres, papeles, opinión, y un poco de humo. Mandadores de humo no se les puede llamar de otra manera. Chino Deportes, son presentados por David Vienda, Texaco con Tecrón, libera tu potencial. Bueno, gracias Texaco, gracias David Vienda, bueno, chino, hace participar el invitado también y vamos a las noticias deportivas. Napoleón Campos hoy en el podcast también de los invitados. Sí. El rugido que escuchamos cada vez que enciendes tu auto es el poder incontenible de Texaco con Tecrón y es que ningún otro combustible te da más kilometraje libera todo tu potencial con Texaco. ¿Qué le vas a poner de titular hoy? Eh, hay que hablar de la selecta. Chomito, prepara un audio que que te mandé ahí con los de los políticos de Eugenio Calderón de ayer que habló de la selecta. Es cortito, pero digo, siguen las críticas a la selecta que ya volvió al país, ya está entrenándose, preparándose para el para el martes que es partido contra Estados Unidos. No sé si Napo como no sé si se cuenta ante ante noche que dos a dos contra Granada. Sí, sí, fue un partido muy malo. Que nosotros para el fútbol nos acordamos de las lilas, decía Napo. Y así es, y es que así es. Sí, pero casi nos da un disgusto Granada. Dos a dos, pero 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 el dos a dos no es el reflejo de lo que pasó en el partido, lo hablamos ayer. No, no, para nada, igual el dos a dos es un pésimo resultado, pero todavía pudo haber sido peor. Casi, Granada casi nos estalla en la cara. Sí. Bueno, en ese dicho mito lo que dijo Eugenio. Y Curaçao le fue a ganar a Honduras, ¿verdad? Curaçao le ganó a Honduras, sí. Sí, sí, exacto. Muy bien. Sí, es que es que cuando habla con sus colegas diplomáticos también para romper el diálogo. Tema de conversación, claro. Tema de conversación, claro. Mirá, pero ¿qué quieres poner? ¿Qué le quieres poner aquí a la audiencia? Una cosa cortita que dijo ayer, que dijo Eugenio, que habló de la selecta. Ah, quiero oírlo. Siempre, siempre, ¿verdad? Es terriblemente malo. No le ganan a nadie. Eso. Sí, habló del equipo, del equipo salvadoreño. No le ganan a nadie. ¿Y qué es la novedad entonces? Ayer siguió la crítica. Bueno, ahí oímos una. ¿Y qué es la novedad hoy? No, bueno, tenemos ya el árbitro César Ramos, va a ser el árbitro mexicano que va a dirigir el partido del martes que viene, el Cuscatlán contra Estados Unidos. Todavía no se sabe si va a haber nuevas convocatorias. En principio no, está entrenando el equipo. ¿No van a agarrar la misma actitud que con la cumbre de las Américas que no van a querer presentarse? No, mentira. ¿A dónde va a ser ese juego contra Estados Unidos? En el Cuscatlán y Estados Unidos viene con el equipo bueno. Ah, ¿Con el equipo? Con el equipo titular principal. Con el equipo titular porque ese juego oficial además hay muchos jugadores jugándose el puesto. Ah, yo pensé que era en Estados Unidos, el partido es aquí, viene. Es aquí, es aquí. Aparte que ya no hay ligas, entonces los jugadores. Están disponibles. Van a ir a chotear, pues. Pero ojalá que no nos van a chotear ahí en el en el partido. No, no, pero, pero si hay que ponerse las pilas. Sí, qué perspectivas, qué perspectivas tenemos, vamos a ver, Napo, de de Estados Unidos, de Salvador. Le salió gratis a Estados Unidos el fogueo, de cara, de cara, de cara a cortar. Claro. Yo creo que allí estamos como muy claros de que el país, la selección, yo, ¿Se acuerdan que hace años hablábamos? Así en estas entraditas que hacemos cuando ustedes me han invitado. Sí, 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 sí. Sobre fútbol. Sí. Para mí, para mí, Hugo, es el mejor entrenador que nos conviene a nosotros en estos momentos, ¿Verdad? De de reconstitución del fútbol nacional. Yo tengo una gran confianza en él. ¿Tenés fe? Sí, que va a lograr hacer esa reconstitución necesaria y urgente del fútbol, y hay que darle tiempo, hay que tener paciencia. Ha pedido mucho crédito, esto hay que decirlo entre entre la afición, mucha gente desengañada, sobre todo la la corriente aliancista, no únicamente ellos, pero sí, hay mucha gente que que ya está pidiendo, incluso ayer hubo, hubo Pérez, en un momento dice, bueno, si quieren que me quiten, hable con con Hugo Carrillo, o sea que así está la situación. O sea que ha pedido mucho crédito, decir que bueno, denme chance, vamos en el proceso, y que no ha habido muchos resultados, a ese te referís. Exacto, y mucha gente que que en principio confiaba ciegamente, ahora ya está haciendo crítica de de Hugo Pérez. Bueno, pero Napo, Napo le da un espaldarazo. No, Napo, Napo le da cheque en blanco, me parece bien. Sí, cheque en blanco, yo no lo oí decir eso. Bueno, pero. Fe, fe, confianza. Fe, ok. Confianza, confianza. Eso, eso, y que de veras arranque un proceso, que nunca arranque en este país, un verdadero proceso. Ok, bueno, ¿qué más hay, Chino, sobre esto? A nivel a nivel local, ayer se se sorteó en Miami la la liga con CACAF, donde participan tres equipos salvadoreños, el platense que tiene nuevo técnico, Erick Dossom Prado, va a jugar contra el Verdes de Belice. En teoría, un partido accesible, esto es en en la primera ronda, en caso de ganar, el platense que que tiene todas las de ganar, va a jugar contra la Alianza en la siguiente fase, en octavos. Ok. Al Águila le tocó un poco más difícil. O bailar con la más fea, Chino. ¿Por qué? Sí, le toca un equipo tico, todavía no se sabe, es Costa Rica 3, no se sabe, pero podría ser el alacuelense, podría ser el Zapriza, en esta primera ronda, y en caso de avanzar, jugaría contra el Alianza, pero el Alianza panameño, el equipo que salió campeón en Panamá, el Alianza. Así que Platense y Águila juegan en la fase preliminar, y el Alianza, el Alianza nuestro, esperan en segunda ronda, ponen el ganador, insisto, de el Platense y Verdes de Belice. De partidos de ida, partidos de ida finales de julio, 20, del 25 al 28, y partidos de vuelta, ahí por el 4 de agosto. Mira, mira, estaba pensando a ver qué hablar de Costa Rica, Napo, ¿ya conoces el estadio de Costa Rica? Sí, 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 y por lo general, por tradición, por la zona tan bonita de la sabana, siempre, de hecho, he vivido, digo, vivir dos, tres meses por algunas consultorías ya hace años, siempre he seleccionado esa zona, porque es muy agradable, además, para hacer algún ejercicio a las seis de la mañana, es una zona muy bonita. Bonito el estadio. Muy bonito. Te lo cuento porque ayer empezaron ya a hacer las obras, se va a tardar, dijo Yamil Bukele, tres años, dijo que se iba a tardar en hacerse. Más o menos los tres años. El estadio chino aquí. Pero bueno, cierro el paréntesis porque yo sabía que Napo lo conocía. Yo yo lo conocí, ahí vi a Bruno Mars, excelente para hacer concierto. Sí, qué buen concierto. Sí. Bueno, chino, algo más para cerrarlo después, porque tenemos tema todavía con Napo y Napo. Sí, ese es el tema. Napo trabaja, Napo trabaja también, nosotros crees que tiene todo el tema. Tema internacional, además, este, para 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 darle un break también, para que tome un cafecito, un desayuno. Tema internacional, mañana se podría decidir el destino de Ecuador en el Mundial. Recordemos que Ecuador está clasificado al Mundial, ya está el grupo donde va a estar y todo, pero a raíz de una denuncia que hizo Chile sobre un jugador ecuatoriano, Bayron Castillo, que en realidad aparentemente no es ecuatoriano, sino colombiano. Hay una posibilidad, yo creo que no se va a dar, pero hay una posibilidad de que le de que le den parte por perdido todos los 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 puntos donde Bayron Castillo jugó jugó para Ecuador, siendo colombiano. Si es así, el que clasificaría el Mundial sería Chile y no Ecuador, Perú seguiría, seguiría siempre en zona de repesca. Es remoto decir vos eso, que pase. No creo que pase, no creo que 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 pase esto, pero mañana la FIFA va a emitir un comunicado tomando una decisión. Después también se puede apelar. Pero ¿por qué Chile? O sea, ¿por qué no Perú directo y Chile en repesca? Porque en realidad lo que se hacen es se 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 le suman los puntos, se le quitan los puntos a a a Ecuador cuando utilizó este jugador. Entonces, por ejemplo, Perú le había ganado a a a Ecuador, por lo tanto, esos puntos ya no lo sumaría, porque ya lo sumó. En cambio, Chile, que había perdido, suma más puntos y y si le quitas los puntos, se lo das a Chile y se lo das a los otros equipos, Chile terminaría en cuarto puesto. Entonces, por eso es que 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 clasificaría a Chile. Pero bueno, no, no creo que pase nada, insisto, ayer partidos de la Liga de Naciones de de la UEFA, Bélgica, seis a uno a Polonia, Polonia que está en el grupo de Argentina, en el Mundial, y Países Bajos que le ganó dos a uno a Gales, hoy ahí partió también el destaca el el España Suiza, también juegan Portugal, República Checa, y un poco de prensa rosa dentro del deporte, Messi va a formar parte de una serie, Los Protectores, se va a estrenar en el año dos mil veintitrés, ahí va a estar con Andrés Parra, el 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 actor colombiano, también va a estar con Adrián Suárez, actor argentino, y esta serie se va a ver por Star Plus, así que es una. Puyame, apurate. Y para cerrar, para para apurarnos, ganaron los Celtics ayer, en el tercer juego, ciento dieciséis a ciento diez, así que el equipo de Boston se pone arriba en las finales de la NBA, llevaba bastante ventaja, los Warriors llegaron a a a igualarlos, incluso a estar por arriba por unos momentos, pero después al final terminaron ganando con amplio margen, el viernes es el juego número cuatro de esta serie finales de la NBA, y con esto terminamos. Tu equipo favorito, no se dice la NBA, Napo. Sí, bastante, y acuérdate que esto de de Boston, pues para muchos que vivimos la época gloriosa de Larry Bird, y hombre, es chino, cuánto lleva de no ganar la NBA, este, Boston, también muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, sí. Bueno. Muchísimo tiempo. Está encaminado para ganarla ahora. Pero tengo tantos amigos del colegio y otros amigos que son californianos ya, que pues ya se pueden ustedes imaginar, son Lakers, por supuesto, pero pero cierran filas con con el representante ahí de San Francisco, así que, pero yo creo que Boston, si gana el viernes, no sé ustedes qué piensen, yo creo que que bien el en el sexto partido hacen el 4-2. Ok, excelente. Ya viste en la jugada este Napo. Y Napoleón dijo que era del Milan y del Schalke, que eso eran con los equipos que le había ido bien, supongo que entonces del fútbol local no es de la alianza. No, ya espérate que yo soy atlético martes, chino. Por eso, yo pensé que por eso había hecho la comparación del Schalke 0-4 con el Marte. Yo también. Ah, no, no, no sabía, no, no recordaba. Se parece porque no ganan nada, dijo el chino ese, por ejemplo, que no ganan nada. Eso es cierto, que es uno de los equipos más tienen tradición. Más peredores, estuvo a punto de ganar muchas veces el Schalke y siempre pasaba algo. Sí, bueno, entonces sí, pero bueno, pero pero reconocidos ambos equipos, el de Atlético Marte, sí, y se corté diplomático con 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 Napo aquí en el programa. Bueno, gracias por participar del Deporte. Viste que Napo. No, no, bien, bien. Como el nombre. NBA. Sí. Faltamos hablar de hockey sobre hielo. No. Mañana, mañana, mañana. Cerramos los deportes. El podcast de los deportes queda solito, si ustedes lo quieren escuchar después o compartir la sección de deportes con Claudio el Chino Martínez, hoy Napo Campos invitado especial. Cerramos, Chomito, por favor. Esto fue Chino Deporte. Con la conducción de Claudio el Chino Martínez. Él da la cara. Es el que sale por el fútbol salvadoreño. Nadie más. Lo mejor de los deportes. Lo demás de pantomima. Chino Deportes fueron presentados por Davidienda. Texaco con Tecrón. Mira. Es terriblemente malo. No le ganan a nadie. Mira, apurate que Napo se tiene que ir y yo quiero ir el tema de la implicación migratoria. Quiero entender eso. Por favor. Chomix. Sí. Vaya. Apurémonos. Apurate. Vamos. Vamos. Solo el cafecito y el de... Voy a tener mi desayuno. Vamos. Somos la tribu. La tribu FM. Descubre un sabor sorprendente con el nuevo sándwich campero tocino jalapeño. Sándwich con filete de pollo extra crujiente. Tocino, queso y rebanadas de jalapeño. Disfruta del sabor tierno, jugoso y crujiente. Pídelo al veintidós setenta y tres seis mil lo pasa al autocampero. Reloj de papá. Quince años de antigüedad. Zapatos de papá. Diez años. Tú sabes lo que necesita papá. Sorpréndelo con el regalo perfecto y obtén increíbles descuentos al pagar con tus tarjetas de Banco Agrícola. Banco Agrícola. Por ti nos levantamos temprano para que tengas lo más fresco en tu mesa. Por ti vamos lejos para que tengas los productos de la mejor calidad. Y hoy más que nunca, sin importar las dificultades, nos seguimos esforzando por ti. Para que en los pasillos no falte lo que buscas. Porque en tu súper tenemos un solo propósito. Que siempre ahorres. Con ofertas todos los días y precios convenientes. Para que lleves a casa todo lo que necesitas. Súper Selectos. Cuidamos de ti siempre. Bienvenido, Juan. Qué gusto saludarle. Qué bebida quisiera disfrutar este día. Mire, Silvita, fíjese que he tenido un día complicado en mi trabajo. Y quisiera levantar mis ánimos. ¿Me recomienda algo? Ha venido al lugar indicado, Juan. Don productor, haga su trabajo. Con gusto, Silvita. En junio te va a encantar la combinación de chocolate, café y banano que The Coffee Cup trae para ti. Es una bebida dulce y suave para quienes buscan algo tropical y refrescante. ¡Ay! ¡Qué rico, frappe! ¡Quiero otro más! Con mucho gusto, Juan. Vive, sonríe y disfruta la mejor experiencia de café en El Salvador. El cambio climático ha provocado lluvias más intensas. Para enfrentar estos efectos, Aliaxis, el líder mundial en PBC, con presencia en más de 40 países, ha desarrollado el canal para aguas lluvias de mayor capacidad de evacuación. Maxicanal. 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 Máxima capacidad hidráulica. El canal más grande, más ancho. 25% más grande que el canal existente. En El Salvador, Aliaxis es Durman. Durman. Distribuidor de Maxicanal. Cada vez que enciendas tu auto, escucha atentamente. Es el rugido de tu motor pidiendo Texaco con Tecron. Cuando usas Texaco y gracias a su insuperable aditivo limpiador Tecron, ayudas a mantener limpias las partes críticas de tu motor, obteniendo un mayor desempeño y ahorro en cada kilómetro. Avanza. Sigue un minuto más. Una hora más. Cien años más. Porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Consomé rico te trae. Hermético. Sabor. Hermético. Qué rico. Hermético. Hermético gratis. Para que todo te quede rico, el consomé que debes usar tiene que ser rico. Ahora con Hermético gratis. Más pollo, más camperitos y más sabor con el nuevo combazo campero. La mejor combinación con tus acompañamientos favoritos. Disfruta del sabor tierno, jugoso y crujiente. Pídelo por nuestra app, web o al 2273-6000. ¡Sabor campero! Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. Sus inversiones están aprovechando al máximo los beneficios tributarios. Con el Plan Dinámico de Ahorro Previsional Voluntario de Crecer, podría obtener beneficios tributarios sobre sus aportes que permanezcan por cinco años o más cumpliendo las condiciones de ley. Conozca más ingresando a nuestras herramientas digitales en www.crecer.com.es. El poder de sus decisiones crea futuro. AFP Crecer Hoy recibe dos gigas de YouTube gratis en tu prepago claro. Por la compra de tu super pack desde dos dólares. Actívalo hoy y conéctate al mejor contenido. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es La Tribu Únete a La Tribu con Pencho Duque Y observa la realidad con nosotros Sin perder el buen humor La Tribu FM Los desayunos de La Tribu Son gracias a La Pampa El auténtico sabor de tus mañanas Me acaban de decir que Napoleón Campos hubiera elegido La fruta con yogurt y todo Ese agarré A tu nombre Ah, no hubieras elegido ese Napo ¡Ay! El típico hubieras elegido O, bueno, no escuché todas las opciones Pero en la última ocasión que los visité Había un plato que llevaba unos quesos y un requesón En fin, que delicioso No, pues es el típico de La Pampa Ah, pero yo creo que él está hablando de las canastitas Porque las canastitas traen requesón Bueno, es que el menú de La Pampa en desayunos es bien amplio Y el de los almuerzos Ah, pues ahí está Y en almuerzo cuando vas a La Pampa, ¿qué pedís, Napo? Directamente A meter el colmillo A la punta de la peña Yo voy a la punta de la peña Bueno, mira Ya no queremos quitarle más tiempo Estamos de regreso Todas estas pláticas quedan en el podcast también Gracias a toda la gente que está oyendo en diferido En diversas plataformas Spotify, Apple Music En Google Podcast Estas pláticas Bueno, yo soy uno Yo soy uno Por ejemplo, hace dos días De esa manera reproduje La entrevista que tuvieron excelente Con el embajador Britani Ah, muy bien Sí, por el podcast a tu tiempo Manejando Manejando Trabajando Así que bueno, gracias Napo, una cosa Para no 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 Darle más largas Decías que podrían haber unas implicaciones En el tema de migración Quisiera que nos hicieras un resumen de eso Yo sé que tú estabas interesado Por lo que nos dijiste En poner esto en contexto Estamos hablando de las implicaciones Que tienen, digamos Las relaciones diplomáticas Me imagino Y este tipo Sí, sí, sí Sí Y es que Es que mira Cuando Cuando he afirmado Que el presidente Biden Se salió con la suya Lo estoy diciendo también Por sus equipos En la era Trump No pocos Hablo de decenas De funcionarios de carrera Se fueron Pusieron su renuncia Del departamento de estado Por ejemplo No se dieron Seguir trabajando Por la manera Como se manejó Esa administración Y su política exterior Y volvieron Hay elementos Del departamento de estado Como el nuevo encargado De negocio De Estados Unidos Allá en El Salvador Lo conocí por cierto El martes Lo conocí Qué bueno Qué bueno Y yo casualmente Porque no sabía Qué tal Cómo estás Y ahí me dijeron Ya está aquí Ya está aquí Y no solo Está en Santa Elena Sino que además Creo que Se trata Si no el más Uno de los Más Conocedores A profundidad De Centroamérica Y del Salvador En particular En el departamento De estado No dudo Que algunas Algunas cuestiones Que sobre él Se han señalado Como que es El cerebro Detrás de la Lista Angel Y es El Jefe Del equipo Que está viendo En su conjunto Las sanciones Internacionales Para detener El desmantelamiento Democrático En Centroamérica Las miradas Vayan hacia él Entonces Esto Enlaza Porque El presidente Biden Se sale con las suyas Porque Un mensaje Que va a quedar Mañana Al final Es que Estados Unidos Le va a decir Al hemisferio En ese espacio Privilegiado En Los Ángeles Que El hemisferio Que las Américas No tienen Espacio Para un Tirano Más Para un Dictador Más Que la línea De resistencia Está puesta En Nicaragua En Venezuela En Cuba Y que no va a ser Admisible Una tiranía Más Que se instale En las Américas Y yo creo que Ese es un punto Clave El mensaje De ayer Precipita Que esto lo obtenga Mañana El presidente Biden Bueno Vamos a estar A la expectativa Vamos a estar A la expectativa Y en ese sentido Yo creo que Estados Unidos Recuérdense Que nosotros Estamos llegando Y en ese sentido No creo Que se ha divorciado El arribo A Santa Elena A la embajada De Estados Unidos En El Salvador De Patrick Mandel Porque Estamos a muy poco De conocer El segundo grupo De señalados Pero Decime De dónde Perdón si no ibas a preguntar De lo de la lista No, no Iba a preguntar Lo de la lista De Engel Creo que es lo que Iba a decir Napoleón No, porque De dónde De dónde Sacaste esa información De que él es Uno de los que está Detrás No, es que Antes de venir A El Salvador Él es el director Para Centroamérica En el Departamento De Estado Ah, o sea Que por eso Decís que él está Es parte Exactamente De la elaboración De esa lista Además tiene Y no duden En que él Ha sido una pieza Clave Y aquí debemos Entrar rápido En materia Por el tiempo Sí, por favor Por favor Es también En colaboración Con el Departamento Del Tesoro Y el Departamento De Justicia Es también Uno de los responsables De que Honduras Haya sido jaloneada A la cooperación Judicial Que eso explica La invitación Personal A la cumbre De la presidenta Xiomara Castro de Celaya La extradición De Juan Orlando Hernández La extradición Del Tigre Bonilla Que es uno De los lugartenientes Operativos De Juan Orlando Hernández En lo que Se le está imputando Es decir Patrick Mandel Como director Para Centroamérica Pero él también Ha tenido puestos Importantes En el Departamento De Estado Sobre la lucha Contra el crimen Organizado Transnacional Así que Esto empata Porque Y aquí quería referirme Rápido Guatemala ¿Por qué al final Terminan invitando Al presidente Yamatei Y ambos Xiomara Y Yamatei No van Bueno Yamatei yo creo que Cometió un error Terrible Sin haber esperado Sin haber esperado Recibir la invitación Dice que no Que no lo van a invitar Y que ni modo Lo invitan Y al final Declinan a oír Casi como un encapricho Con todo respeto Y cariño A Guatemala Pero es la verdad Pero Guatemala Se había ganado Ya la invitación En la cumbre Y quiero explicar Y aquí nos lleva Una de las islitas Cuando Cuando En la OEA A mediados de febrero Se comienza a proyectar La primera condena A la invasión De Rusia Contra Ucrania Guatemala Levanta la mano Y junto con Antigua y Barbuda Hoy si ya te suena Chino ¿Verdad? De esas islitas Jugamos contra ellos Hace poco Solo calendario FIFA Ellos se apuntan Levantan la mano Y dicen Nosotros vamos a elaborar A dúo El borrador Para condenar a Rusia Y lo hace Muy bien Guatemala Les aplauden Por La calidad técnica Política Y diplomática De la resolución Que al final Fue aprobada Y de la cual Ordenó el presidente Bukele La abstención El Salvador Aparece Lamentablemente Absteniéndose Y esto Nos lleva Al punto De la migración Ya van a ver Porque Si bien Están a la vista Para El Salvador Para El Triángulo Norte Lista Angel Leiman Nitsky Y me parece Que va a ser anunciado Todo indica Que así sucederá Que habrá Una suspensión Del Tratado de Libre Comercio Cafta Para Nicaragua Y estas son Palabras mayores Pero Parece que Todo apunta Que en el transcurso De junio Eso se va a producir Y que Estados Unidos Estaba esperando Realizar esta cumbre Para validar Su política De fortalecimiento Democrático Y de acorralar Y de Arrinconar Los proyectos Tiránicos En la región Si esto sucede ¿Verdad? Yo creo que el tema Migratorio Primero Dios Va a salir Ileso ¿Y por qué? Porque El tema Migratorio Responde a raíces Mucho más Profundas Yo creo Que los soñadores Los TPS Recordemos Que hasta Colombia Y Brasil Y Argentina Tienen ya Importantes Intereses Migratorios Ecuador Importantes Intereses Migratorios En Estados Unidos Pero claro El postre grande De la migración De la regularización Migratoria De aquellos 15 millones ¿Verdad? Que estamos ya hablando Que un tiempo eran 8 o 9 Después nos subimos a 12 o 13 Y hoy hablamos de 14 o 15 Ese pastel grande Tiene poquitos nombres Mexicanos Salvadoreños Hondureños Batemantecos Y dominicanos Y dominicanos Y de todos El único presidente Que está en Los Ángeles Es el de República Dominicana Paradójicamente Paradójicamente O sea Pero tú Vamos a salir Ilesos El país Yo creo que sí Yo creo que en ese sentido Ahora esto No implica que no hay que seguir trabajando Es decir Como le reprochaban Ya lo dije Y vale la pena repetirlo Como le ha reprochado La viáspora hondureña A doña Xiomara De que no fue A encontrarse con ellos A verse con ellos ¿Verdad? A defender la bandera De la regularización migratoria Para los hondureños Entonces Pero yo creo Que sea de la manga Lo tiene que sacar El presidente Bueno Es un tema De la cumbre ¿Verdad? Pero lo tiene que sacar ¿Verdad? Yo creo Que él Va a encaminar Por fin Sus esfuerzos Máxime Con los republicanos Que se han acercado A estos temas De nación Como los Rusia Ucrania Etcétera Yo creo Que va a lograr Una propuesta La debe de presentar Para conseguir rápido Un acuerdo Bipartidista Antes de las elecciones Recuerden que también Esto tiene que ver Con las elecciones De noviembre En Estados Unidos Las elecciones intermedias Esto es un espaldarazo Que obtiene El presidente Biden Con comunidades Latinas Que ya votan En los Estados Unidos Entonces Todo esto Está atado Así que Yo creo Que se va a salir Con las suyas El presidente Biden Y esperemos Nosotros salirnos Con la nuestra Para nuestras comunidades Para nuestras diásporas Con un Haz de la manga Que saque Yo creo No hoy Quizás Si no mañana El presidente Biden Allí en Los Ángeles Bueno Napo No quisiera terminar Esta plática Sin ir a sondear Cómo está El termómetro De la tribu Mira Voy a leer así Repito Algunos mensajes Y algunos son Audios Dicen Pencho Leé mi pregunta Dice aquí Primero dice Tribu Que excelente Entrevista Vaya Ese ponerlo Ponerle punto Pero dice Por qué cree Y tratamos De ser breves En esto Pero por qué cree Que Estados Unidos No ha aplicado Sanciones económicas Contundentes Al gobierno Sabadureño Por todos Los señalamientos De derechos humanos Y todo esto Por qué Vemos paños tibios Se debe al apoyo Interno Del que goza El gobierno Mira Yo no creo Que sean paños tibios Esto va siguiendo Una lógica Y yo creo Que va a ser importante Ante la ausencia Del presidente Bukele Ya sea porque No lo invitaron O porque Él no quiso ir A Los Ángeles Pero va a ser importante Cómo va a reaccionar Su gobierno Porque a diferencia De lo que señalé De Guatemala Que Guatemala Se suma A condenar a Rusia Y no solo eso Prepara el borrador De la resolución En la OEA Y a diferencia De Honduras Donde hay una cooperación Judicial Para extraditar Ninguna de las dos cosas Se ven con el gobierno Del Salvador El gobierno Del Salvador Se abstiene En la ONU Y en la OEA De votar Contra Rusia Y no quiere Cooperar judicialmente Para extraditar A quienes Estados Unidos Está solicitando En extradición Y eso nos pone Hay que decirlo Son hechos No interpretaciones En el peor De las sillas En estos momentos En la relación Con Estados Unidos Ok, Leo Sí, repito Alfonso Excelente invitado Buena charla José Saludos Tribu Excelente invitado Don Napo Hubiese sido Un excelente embajador De ahí dice Yo le voy Al Borussia Dortmund Y no soy creído El doctor Rivera Pone eso De ahí dice Napoleón Quedó resentido Desde que no le dieron Puesto en el gobierno Él ya por hecho Que iba a ser funcionario Por eso que ahorita Habla así Bueno, ahí está Ese ponele Cruzita Ese nos a favor Déjame ver Qué más En contra En contra Sí, Ricardo Qué bonita entrevista Con el señor Campos La gente del gobierno Debería aprender Que no es necesario Ofender ni sembrar Odio Para dar los puntos de vista Excelente entrevista Ricardo Dice José Este señor Es uno de los analistas Mayores vendedores De humo Bueno Ok Ese sí Ponerlo Ponerlo allá Quiero ver Buenos días Pregúntele al invitado Si trabaja Para Joe Biden Dice Brinco en tierra Dice No Bueno No, no Pero Que si trabaja Si trabaja No, no Pues sí Pero es curioso Porque algunos creyeron Que yo iba a tener Un alto puesto En el gobierno De Tony Saka Porque Tony Saka Recuperó Dos propuestas Públicas mías En aquel momento En medios Si tú te acuerdas Pecho Uno Era organizar El viceministerio Para salvadoreños En el exterior Cosa que hizo Cosa que felizmente Hizo por el país Pero en segundo lugar Porque yo también Le dije a él Personalmente Cuando me vi con él Que trasladara La embajada De Jerusalén A Tel Aviv Para poder Lograr una mejor Presencia Del Salvador En el Oriente Medio Cosa que me hizo caso Pero también Le pusieron En el gabinete De Mauricio Funes Y afortunadamente Ha privilegiado En este servidor El interés Profesional Y académico Y aquí estamos Dando esta opinión Calificada Sobre estos temas De nación Insisto Estamos en un momento Crítico Yo creo Yo creo que Con la llegada Del nuevo encargado De negocios A El Salvador Con la cumbre De las Américas Lo que viene Son días duros Y si Estados Unidos Finalmente decide Suspender a Nicaragua Temporalmente Del tratado De libre comercio Fíjate que la gente No sabe Cree que solamente Serían afectadas Nuestras exportaciones ¿Verdad? Nosotros podemos Seguir exportando Pero ya sin Arancel cero ¿Verdad? Y los insumos Que entran Para producir acá Que entran Con arancel cero Los vamos a tener Que comprar Con el arancel Común ¿Verdad? Externo Y por tanto Encarecer Nuestra producción Y mucha de esta producción Es también Para exportar Pero además ¿Verdad? Para quienes todavía Están con nosotros Por favor Vayan a ver En PDF Vájenlo de donde quieran De la OEA SICA El tratado De libre comercio El CAFTA Porque existe El capítulo 12 El artículo 12 Que trata Sobre servicios Financieros ¿Qué implicaría Una suspensión? No importa Temporal O duradera Del CAFTA Implica Un quiebre Del comercio exterior Pero también Implica Un quiebre De la relación Entre bancos Centroamericanos En ese caso De Nicaragua Pero imagínate Que llegara Esto aquí A ser tan grave Que también Le apliquen La misma sanción Terrible De que nos Suspendan El CAFTA Al Salvador Entonces Quebraríamos Con la relación Bancaria Que hay Que banco Del Salvador No tiene Relación O no está En el circuito De un banco De los Estados Unidos Que aseguradoras Que aseguradoras No están En esos mismos Circuitos Sería Una cosa Terrible Pero creo Que ahora Estados Unidos El presidente Biden Sus equipos Salen fortalecidos Mañana De la cumbre Se preparan Para las elecciones De noviembre Pero ya ven Que hasta la señora Norma Torres Por allí Alguien Que está muy metida Ya en los Circuitos De California Pues arrasó En las internas La señora Norma Torres Ya tuvo un rifirrafe Con el presidente O sea El 60% Prácticamente Está garantizada La reelección De ella Como congresista Demócrata Por ese circuito Entonces Hay que tener Cuidado Ya no es tiempo De ver De manera Aldiana La realidad Del país Y Debo de decirlo La nobleza Obliga La dimensión Internacional Ocupa Un lugar Clave En la ecuación Llamada El Salvador Ok Levantaste la mano Si, si Es que quería preguntarle De la lista Engel Que justo creo que iba a decir Que en breve Se viene la segunda parte ¿Es así? Si O son especulaciones No, no, no Es que eso está En la legislación Este Que Se debe de publicar Se debe actualizar El estado Cada seis meses Hay una actualización Semestral Una o más ¿Cuándo toca ahorita? ¿Ahorita en junio? Esta 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 Ah, ok Mira Bueno, ya tenés Algunos nombres Que van No Se especula También Pero eso no se sabe Este que sale Tiene que ver Con el rumor Que Bueno, rumor Aunque un diputado Sí lo admitió Que La remoción de visas De algunos diputados Bueno En realidad Sí No Estados Unidos Como todo país Soberano Tiene La facultad Para poder Permitir o denegar El ingreso A su territorio De quien quiera O quien desee A veces lo mejor Es mucha hambre Pero yo sí creo Que es muy posible Ok Que eso que se ha venido Hasta algunos diputados Aceptando que ya no pueden viajar A Estados Unidos Posiblemente sea ya Un anuncio anticipado De que se trata De una Un retiro de visa O de una negación De visa De conformidad A los términos Que ha establecido La lista Angels De señalar Y sancionar A individuos Por corrupción Y actos democráticos Pero esto Que lo diga Estados Unidos No Napoleón K Ok Napo Gracias por el tiempo Yo sé que la gente Aprecia también Tus comentarios Para que tengan Digamos Algún Pues sí Algún contexto Desde la perspectiva De un experto En estos temas Internacionales De integración Migración Te manda Saludos El hijo del chocotín Así dice Del chocotín Dice De la colonia Donde vive tu mamá Algo así me pone Eso Eso Yo señalo Saludos De hecho Mira y al fin Al fin Le contestaste A Aldo Porque Aldo decía Bueno que no tendría Nada de malo Que trabajara Para Pues vos sos Consultor internacional Pero no trabajas Para O no O no No soy empleado De la administración Ah no trabajas Con Joe Ah bueno Joe Bueno Gracias Hey Napoleón Gracias Ya no hay más tiempo Aquí podemos ir Chambreando Si ya viste Un gran conversador Gracias Napoleón Por siempre Atender estas pláticas Y las apreciamos Y las apreciamos mucho Por favor Como las damos primero Camila Muchas gracias Gracias a usted Un gusto Chomito Chomito allí Próximo Y Pencho Chino Y todas las amigas y amigos Que nos han acompañado Ha sido un gustazo Siempre Para nosotros La próxima Ojalá que nos veamos Aquí en el estudio Camila Así iba a ser Primero Dios Así iba a ser Hasta tomando notas Hasta hoy Tomé notas De todo lo que he dicho Hasta tweets Puso Bárbara Bueno Gracias Napoleón Campos Chao Ahí está Hasta pronto Chino Chao Chino Te ganaste un premio Por ese backing Que tenés de la cumbre De las américas Son un crack Si Mañana tenés que Lo dejo O lo No Seguir usando Si esa es la actualidad Ahorita Vámonos a la pausa Regresamos Esto